qué tal amigos bueno hoy les voy a mostrar digamos una tira de led que era de un tubo de un metro 20 que yo me encontré en la calle en esta semana por el barrio donde yo vivo estaba en un volquete de una obra así que bueno decidí rescatarlo y ver que si se podía salvar si estaba bueno porque el tubo en sí estaba roto es una tira de led de 18 watts de 200 a 240 volt luz fría y lo pude rescatar probar y funciona lo más bien con la fuente que ahora yo le voy a describir así que bueno paso a mostrarles que acá tiene dos capacitores este es un capacitor de 6,8 por 400 volts es un capacitor electrolítico después tiene otro capacitor que es de 2,2 microfaradios por 250 volts y esto me imagino cualquier cosa pido ayuda a cualquiera que pueda informar o decir un poco mejor debe ser una fuente de 12 volts toma 220 volts y entrega 12 volts reducido o 5 volts reducidos así que bueno eso es todo lo que trae este este a esta fuente voy a ver si se la puedo mostrar un poco mejor este capacitor electrolítico es 6,8 microfaradios por 400 volts es muy común en los en la luminaria de led y este que es de 2,2 por 250 volts y este que es de 2,2 por 250 volts no se llega a ver muy bien pero voy a hacer lo posible disculpen la si no sale perfecto pero bueno tratado de hacer foco pero hay más o menos 2,2 por 250 volt bueno yo ahora si los voy a aprender para ver cómo funciona tira muy linda luz miren lo que es también que es de día no pero funciona lo más bien o sea que se puede reutilizar inventándolo en un bajo la escena con un cable canal que hay cable canal especial para tiras de led que son transparentes se puede colocar ahí así que lo veo muy bien y después quería mostrarles un luz de emergencia de led marca bau que también me lo encontré tirado en la calle ahora si los pruebo y funciona muy bien es una luz de emergencia con una batería y funciona bastante bien ya se los muestro amigos está conectado si yo ahora apago la luz este tubo de led emergencia bau se enciende ahí lo tiene no tiene muy buena luz de potencia como el led pero se enciende yo ahora lo pongo ahí lo apago y ahí lo enciendo ahí estaría fijo no es automático automático es así lo apago ahí estaría en automático por ejemplo si yo enciendo la luz el tubo se apaga si se corta la luz por alguna manera o la cortan de la compañía ahí estaría funcionando por lo que veo por lo que se ve no tiene muy buena luz digamos como la tira de led pero bueno fue un regalito que me encontré en la calle me vino bien digo digo esto sirve para hacer un vídeo para mostrárselo y bueno amigos espero que les haya gustado yo también soy de los que juntan cosas en la calle y lo que sirve me lo quedo y lo puedo reciclar y lo que no bueno este vuelve a su lugar de origen pero bueno amigos este quería hacerle este vídeo a una particular yo a todos los alargues cuando los compro y los armos le pongo este neón testigo es una pavada es un tip pero a veces sirve le pongo ese tiene un testigo para 220 volt y me diga que hay tensión nada más que para eso para para que me diga eso nada más pero bueno espero que les haya gustado el vídeo comenten tienen la campanita si quieren si no no hay problema y lo que les pido siempre críticas constructivas y en estos los vídeos siempre se puede mejorar hasta el próximo vídeo amigos adiós